El viernes, dos usuarios del Instituto Estatal del Deporte fueron sacados de las instalaciones por elementos de seguridad pública. El motivo fue no haber pagado la mensualidad completa para hacer uso de la alberca. Ahora, el director del IED da su opinión sobre el caso y no descarta volver a hacer uso de esta medida. Estamos para proteger a todos los que están ahí haciendo uso de las instalaciones. Quiero comentarle que en el caso exclusivo de estas personas tienen ya dos meses que no llevaban su certificado y que no han cumplido con las normas de higiene y seguridad que marca la COPRISED. No habían llevado su certificado médico. Esto es algo muy grave porque no podemos permitir la entrada a personas que no cumplan con la reglamentación debida. ¿Era necesario el uso de la fuerza pública? No quisieron entender, Linda, no quisieron entender y a las agresiones verbales, incluso dentro de las instalaciones a los servidores que ahí están, que también merecen respeto y que no por ser servidores públicos tengan que estar soportando también las groserías de estas personas. Yo creo que no tuvieron otra opción. ¿Volverán entonces a utilizar esta medida en un caso similar que pudiera presentarse en un futuro? Yo espero que no. Yo espero que no. Espero que todos los ciudadanos que estamos haciendo uso de una instalación pública tengamos siempre el marco del respeto. No seamos groseros con nuestros semejantes y cumplamos con las normas de higiene y seguridad que nos marca la COPRISED. Por su parte, José Carlos Chávez, uno de los usuarios afectados, señala que ya interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta situación. No ha habido una respuesta por parte del Instituto hacia nosotros, siendo que tiene nuestros datos. Se empezó a mentir ahora con cuestiones de que no contamos nosotros ahora con el certificado médico, siendo que, por ejemplo, yo tenía dos meses ya asistiendo al Instituto. No es posible que yo ya haya estado asistiendo dos meses sin un certificado médico y ellos lo hayan aprobado porque tengo recibos, los cuales ellos me dieron en los dos meses anteriores. Aquí se trata de conciliar, de llegar a un arreglo. Bueno, no es un pleito lo que se está tratando de provocar aquí. O sea, ellos se están poniendo en una postura de pleito y no es el caso. O sea, no es un pleito, es un arreglo para la comunidad que asiste a tomar el servicio de la alberca. ¿Tú acudiste a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Así es. Acudí ahí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De hecho, he tratado de acudir a otras instancias para ver qué se puede arreglar. Y todo el mundo nos para en seco, nos dice, no, ¿sabe qué? Ya y déjelo. ¿Cómo lo voy a dejar así si es una injusticia? Esto pudo haber quedado en nada más una plática con el Instituto y a lo mejor hasta llegar con el director y haberlo platicado. Y me pudieron haber dicho, ¿sabes qué? No se puede. Pero ahí hubiera quedado. Si me explico, no hubiera pasado a todo esto de la queja ante derechos humanos, no hubiera pasado a seguir haciendo esto, a seguir, a darle seguimiento a esto, porque no, 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 esto no es agradable ni para mí y no creo que sea agradable para ellos que esto siga sucediendo. Y no hay respuesta. Parece que no pasa nada. Hasta el momento, ninguno de los usuarios afectados ha regresado a la alberca y esperan que este problema no quede sin solución. Señalan que no por ellos y lo ocurrido, sino por todos los usuarios de instalaciones públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!